Bueno, brevemente los temas que el presidente ha puesto aquí. Ustedes saben que la partida secreta hace un par de años o algo así, fue eliminada por fin de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por dos tercios. Y nos tardamos más de dos años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustar cuentas con la historia y decir no más el abuso, la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya, no existe. Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que hace 10 años o más se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado Nacional Mexicano, uno estaba hablando del gobierno federal o de un poder o del otro, no. Ese, ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República. Entonces, les voy a contar el chiste, que es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no sólo los consejeros. Hay 400 en el INE que ganan más que el presidente. 400. Entonces, no tienen escapatoria, hay incluso una nueva ley de remuneraciones, es concluyente, no hay resquicio. Los consejeros van en un recurso a la Corte, los del Instituto Nacional Electoral, pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE. La Corte admite y en lugar de hacerle caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que por favor no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley de suspensiones contra normas de carácter general, el presupuesto no es, le dan la suspensión, no se aplica el presupuesto en materia de sueldos para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ellos deciden seguir ganando lo que quieren. Pero el asunto no se resuelve en el fondo, lo dejan pasar el tiempo en la Corte. Llega un momento en que ya nada de eso funciona, ¿por qué? Porque el presupuesto ya se acabó, ya dejó de funcionar. Viene el nuevo año, un nuevo presupuesto y lo mismo. Lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no? Pero es un chiste, porque es de carcajada. Y nunca han resuelto el fondo. Nunca se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Porque ellos ganan más que el presidente. Yo era diputado cuando mandamos el primer presupuesto, correspondiente al año de 2019. Ahí, aplicando lo que dice un transitorio de la Constitución, la Cámara resolvió respetar el sueldo histórico de los ministros que habían estado en funciones desde antes de que entrara en vigor la reforma del 127 constitucional, para no tocar su sueldo. Los que ingresaron después, pues ya tenían que tener el sueldo de acuerdo con el 127 constitucional. A ver, la Constitución puede declararse a sí misma vigente, pase lo que pase, ¿no? O sea, es retroactiva. Si la Constitución no fuera retroactiva, no se hubiera podido hacer el reparto agrario, no se hubiera podido expropiar los bienes de las empresas petroleras. O sea, no se hubiera podido hacer nada, ¿no? Hubiera quedado todo como en el porfiriato. Pero no, sí es retroactiva. Pero aquí, en este caso, se combino en el Congreso que expresamente no se hiciera retroactiva. Bien, una consideración para los ministros. Pero han abusado. Ya de esos ya creo que nada más hay uno. Ya los demás ya están fuera de este término. Siguen ganando más. Ellos deciden lo que ganan. Gracias. 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 Gracias.